Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ. Voy a enseñaros a completar la misión al rescate de la facción Crown y sería de nivel 2, ¿vale? En esta misión nos pide extraer tres paquetes de contrabando en la zona de Almarrá y dos en la zona de Sika y enseñaros dónde se encuentran todos ellos. Lo primero que vamos a hacer es buscar partida en Almarrá. Allí tendremos que ir a la zona sur del mapa, justo donde se encuentra Asawa. Si miráis el mapa, allí vamos a ver que hay dos barcos que se ven medio hundidos en la zona del agua y luego tendremos otro que no aparece en el mapa, pero sería la tercera ubicación de Almarrá. Voy a enseñar dónde está cada uno de ellos, ¿vale? Así que lo primero vamos a ir al barco de la derecha. El orden lo podéis hacer como vosotros queráis, pero lo hice de esta manera. Así que vamos al barco que se encuentra a la derecha. Una vez que llegamos a la zona del barco, vamos a entrar a lo que sería la torre de control, pero por la parte que estáis viendo, la puerta donde yo entro, que sería la primera planta o planta principal. Allí vamos a seguir el pasillo hasta encontrar una zona centro que conecta los dos pasillos de los dos extremos con bastantes taquillas y mesas que están volcadas por toda esa zona. Vamos a la zona donde se encuentran las taquillas y si miráis hacia abajo, está muy escondido, pero encontraréis el paquete de contrabando. Seguramente hayas pasado por ahí y ni siquiera lo has visto porque están todos los paquetes en zonas de difícil acceso y escondida. Pillamos ese y ya podemos ir a por el segundo. El segundo se encuentra en un barco que no aparece en el mapa, pero lo más fácil sería, desde la zona de proa del barco, la parte de adelante, vamos a ir nadando en línea recta más o menos unos 75 metros. Os voy a enseñar la ubicación exacta en el mapa donde tenéis que quedaros. Lo podéis mirar con respecto a la costa para ubicaros, pero eso, más o menos 75-100 metros nadando hacia adelante. Y vamos a bucear en esa zona con mucho cuidado. Cuando bajáis unos cuantos metros vais a ver que aparece la parte superior de un barco que está hundido ahí y que tiene varias cajas y en uno de los extremos se encuentra el paquete de contrabando. Tenéis que tener mucho cuidado porque está mucho más profundo que los otros, apenas tienes tiempo y si te paras mucho, casi seguro que te vas a ahogar. Así que mejor que no los pierdas ya que tenemos que sacarlos todos en una partida y extraerlos. Vais a bajar a la zona de nuevo, cuando ya sepáis más o menos dónde se encuentra el paquete, y pillamos el segundo. Tenéis de fondo, como digo, todas las ubicaciones para que podáis encontrarlos más fácil. Ya que tenemos estos dos paquetes, nos quedaría el tercero de la zona del marrán, que este se encuentra en el barco grande que hay encallado en la zona de esa agua. Este es más complicado porque mientras que en eso no había bots, ahí sí que vamos a encontrar bastantes. Vamos a entrar por el agujero que hay en la zona de la izquierda, veréis que está todo inundado, pero hay como unos restos que están rotos así de partes del barco por los que podemos subir. Suele haber un par de enemigos encima de esa zona, arriba, así que yo eliminaría primero los enemigos y luego subimos. Lo vais a tener de frente, nada más subir a unos 3-4 metros, como mucho 5, tenéis una mesa y el paquete se encuentra justo ahí, bastante fácil de ver. Ese sería el tercero de la zona de almarra. Lo único difícil ahí son los bots que te van a molestar. Pero una vez que los tengamos, vamos a ir rápido a la extracción porque necesitamos sacar los paquetes y luego ir al otro mapa de Asika, ¿vale? Así que ahí tenéis las 3 ubicaciones de almarra. Luego vamos a buscar partida en el mapa de Asika Island y ahí tenemos 2 paquetes diferentes que buscar. También se encuentra en barco. Así que vamos a ir a la zona de Shipwreck, que sería donde se encuentra el mapa de cargamento. Está en la zona norte del mapa, muy fácil de ver, ya que aparece tanto el mapa de cargamento como los 2 barcos. Vamos a ir primero al de la derecha, por ejemplo, y allí vamos a buscar donde se encuentra este paquete. Se ve exactamente igual que los paquetes del otro mapa, solo tendremos que buscarlo en la zona. En este barco lo vamos a encontrar en la zona centro, donde estaría la bodega. Si subís al barco vais a ver que está totalmente inundada. Así que tendremos que bucear. Hay como unas cajas y se encuentra justo detrás, un poquito escondido ahí en la zona. Cogemos este paquete y ya nos quedaría solo ir al otro barco para encontrar el otro. En el otro barco no está en la parte del agua, sino que se encuentra fuera. Así que vamos a ir a la zona de Proa, que sería la parte delante del barco, y allí hay una bobina que recoge el ancla. Justo debajo de la bobina, si os fijáis muy bien, ahí en una esquinita, escondido, está el segundo paquete. Así que pillamos el segundo paquete y para completar esta misión nos queda extraer. Ya tendríamos los 3 de Almagra, los 2 de Asika, así que ahora vamos a conseguir extraer para completar la misión y a tener todas las ubicaciones. No es una misión muy difícil, pero encontrar las ubicaciones sí que cuesta. Yo me tiene mucho tiempo buscando por los barcos para encontrar algunos de ellos. Espero que esta guía os haya servido de ayuda. Podéis dejarle un buen like para apoyar el contenido. Podéis suscribir para no perderos nada ni de las misiones de DMZ y todo lo nuevo que vaya saliendo. Ni de Warzone 2, ni Modern Warfare 2, como siempre. Subimos todo lo relacionado con Call of Duty. Estoy todos los días haciendo directo en la plataforma morada. Tenéis el link aquí abajo en la descripción, donde juego con seguidores. Y yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!